¡Princesa! ¡Cómo te quiero! Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo, mi cielo, que siempre has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho el corazón palpitar Y te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie yo he podido esto sentir ¡Princesa! ¡Cómo te quiero! Tú sabes que muero por estar junto a ti ¡Princesa! ¡Mi linda princesa! De cabellos de ángel, de ojos en sueño ¡Labios de carmín! Eres la perla que siempre busqué Mi lindo tesoro que al fin encontré Soy muy dorado, hecho de verdad Mar en silencio, a navegar Te quiero a ti, te quiero a ti Y con nadie yo he podido esto sentir ¡Princesa! ¡Cómo te quiero! ¡Princesa! ¡Cómo te quiero! Tú sabes que muero por estar junto a ti ¡Princesa! ¡Mi linda princesa! De cabellos de ángel, de ojos en sueños ¡Labios de carmín!